Henmey, Quintana Family, Mr. Liri Producciones, SSR Music Hecho a mano, vamos transformando, Henmey sigue inventando lo que tu sigues soñando Vamos transformándolo, Hecho a mano, inventándolo, pa' la carretera de tu linda era, vamos innovándolo Hecho a mano, vamos transformando, Henmey sigue inventando lo que tu sigues soñando Hecho a mano, los que siguen transformando, los que siguen en el mando, innovando, inventando lo que tu sigues anhelando Mientras tu me despedas, nosotros vamos regresando Demasiado ideas, Henmey ya nos catima, somos transformando a mano, inyectando medicina Los que rompen copias desde las bocinas, objetos no identificados o en la calle con neblina Un nuevo ciclo de tecnología, ya todo está hablado, transformando a mano lo que pedían El asunto de la mitología, la creadora, la potencia, la energía Sigue transformándose, siguen envidiando que seguimos pa'lante y muchos quedándose Es como se debe hacer, actualizándose, Henmey y SSR lo demás ya fue Siente flow bien pegado, rolando por el downtown, Cancun City, Yucatán se han conectado Henmey, Valladolid, Pichetumas se han integrado, es la compañía que más grande ha quedado Hecho a mano, vamos transformando, Henmey sigue inventando lo que tu sigues soñando Vamos transformándolo, hecho a mano inventándolo Pa' la carretera del Tuning la era, vamos innovándolo Evolucionando, transformando y gozando, Henmey, Tuning, Motor Futuristic Vamos, vamos realizando lo que viene, no podrás nunca copiarnos Porque somos el comando, que mal estás deseando, pero vengo con el mando Día a día innovando nuestra tecnología, somos hechos a mano Cualidades, realidades, inundando en todas las ciudades, vámonos sencillo, no te claves Tuning en dorado, chida modificado, faros de xenón iluminando en tu barrio Tijeras alargadas, motos achacarradas, tranquilo papi chulo, no olvides la tonada Esto no es de uno, es de todos, para todos, nacimos para esto, como el cochino pa' su lodo Tuning Perform, en la Riviera Maya, somos Quintana Roo y represento donde vaya Hecho a mano, vamos transformando, Henmey sigue inventando lo que tú sigues soñando Vamos transformándolo, hecho a mano inventándolo Pa' la carretera del Tuning la era, vamos innovándolo Muchos han tratado de detenernos, pero siempre vamos más allá de lo común Nosotros somos Henmey, transformando hasta lo imposible Cancún, Playa del Carmen, Tulunche, Tumal, Valladolid, Conexión Yucatán Henmey Cozumel, La Fábrica G Normalmente Capitán Negri representando Henmey, que en la casa tú no sabes quiénes somos RDC Records Estamos pegao, 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 watch a mano, Henmey, Tuning motorizado Rolamos tumbao, con Tuning activao, sonido y pintura y el tanque fuleao Pende motora, dime quiénes son Motoras con neones y con luces de chenón Tuning de motora, mezclando con reggaeton Henmey, Tuning performa, el chamanota cabrón Las ideas que tenemos, ni siquiera tú las sueñas Para que te peñas, aquí pura gente es leña Henmey, que chamanos, por gente consume leña Represento a chamanos, lo que el Tuning sea dueña Rines cromados, pintura no me paso Chidad modificada y no como un payaso Audio que se luce y no que risa causo Este Tuning motor papi y esta duro el caso Y limpia la motora con las modificaciones La envidia lo corroe, pero tiene sus razones Poli y Villarrío son los meros anfitrones Alarga chaparrada, futurista con visiones Suena la motora, acelera, boom, boom Sube todo el volumen pa' que suene, pum, pum Tira foto, mete zoom, aquí no hay coming zoom Rolando donde sea, consume lo cancún Estamos pegao, pegao, pegao Hachamanos, genme, Tuning motorizao Rolamos, zumbao, con Tuning activao Sonido y pintura y el tanque fuleao Estamos ready y saben quiénes somos Se echó a mano activao Guituñao Estamos ready y saben quiénes somos Se echó a mano activao Guituñao Y estamos ready, sabes quiénes somos, echó a mano, activado y tu ñao Estamos ready, sabes quiénes somos, echó a mano, activado y tu ñao En la isla del placer, pana, yo sigo rolando, tú sabes que en la isla lo que está pasando Handmaid, que chamano, papi, lo que está sonando, furia, tuning, moto, lo que más está pegando Amigo, chelo en ojo, escanea y repite, no te mortifiques, ni tampoco te compliques Tranqui, hasta un lado, mejor que te quites, Handmaid te lo trajo para que tú califiques Compas, no te copien ni te pongas a llorar, esto fluye por las venas y es algo natural Porque el poli, DJ, Río, nacerón para tunear, son los creadores y no piensan ni parar Strobo, cien rayos, tres llantas, cromao, pintura, buena, yo consume la ganao Handmaid, tuning, motor, trofeos han llevado, y los payasonic de payaso han ganado Tuning, biker, pura faramalla, ponte el lente y está claro Bla, bla, no importa que tengas el baro, no tienes idea de lo que tunearon ¿Qué pasó? ¿Cuántos eventos ya organizaron? Estamos pegados, 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 hecha mano, game, tuning, motorizado Rolamos, tumbados, con tuning, activado, sonido y pintura y el tanque fuleado Estamos pegados, 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 hecha mano, game, tuning, motorizado Rolamos, tumbados, con tuning, activado, sonido y pintura y el tanque fuleado Ahora debe ser récord, día de récord, capitán Airene representado We make winning performance, tú lo sabes Descubrimos la fórmula secreta de hacer el tuning motor ¿Ai? Handmaid El origen Aceleren los pistones, retumben los motores Unimos motorcycles, handmade y creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Somos el ramano, consumir creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Unimos motorcycles, handmade y creaciones La creatividad es todo lo que hacemos Tunear motocicletas, así nos mantenemos Los sueños realidad, alucines y enflasmados Esto es de la mente, para los hermanos Somos el handmade, con el nombre en inglés Hecho a mano, para que lo entiendan los paisanos Rolamos por las calles, en una caravana Enseñando a la gente, de nuestra profesión Tuning motorcycles, en Quintana Roo Ozumel, rodando adelante Con motos achaparradas, chidas, elegante Llamando la atención, con las luces de neón Un sonido explosivo y potente Para que la rola se quede en la mente Apenas iniciamos, ha llegado lo mejor Soñar motocicletas, eso es la ambición Con colores a extremos, llamando la atención Fijeras alargadas, se vende lo mejor Con los rines enrayados, en forma de un sol Cuatro llantas en la moto, eso está cabrón Aceleren los pistones, retumben los motores Tuning motorcycles, get made creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Somos el chamano, consume el creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Tuning motorcycles, get made creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Somos hecho a mano, consume el creaciones Esto a mano, así lo hacemos En la calle sosteremos y en la casa respaldamos Y esa pieza lo armamos, en rap lo tiramos Soñando no paramos, las llantas de tanto rolar Ya las desgastamos, sus detalles les plasmamos Originalidad, con el toque personal Un saludo a los copas que el tuning hacen realidad Porque día a día somos más, somos más Con este talento Aceleren los pistones, retumben los motores Tuning motorcycles, get made creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Somos hecho a mano, consume el creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Tuning motorcycles, get made creaciones Aceleren los pistones, retumben los motores Somos hecho a mano, consume el creaciones 10 carnal Mucho ruido Mucho tuning Genmei Representando Cozumel El número 1 Genmei Quintana Pam Misteri Producciones SCR Music Hecho a mano Vamos transformando Genmei Sigue inventando Lo que tu Sigue soñando Vamos transformando Hecho a mano Inventando Pa' la carretera De tu vida era Vamos innovando Hecho a mano Vamos transformando Genmei Sigue inventando Lo que tu Sigue soñando HM Hecho a mano Los que siguen Transformando Los que siguen En el mando Innovando Inventando Lo que tu Sigues anhelando Mientras tu me despedas Nosotros vamos regresando Demasiado Demasiado idea En ella nos catima Somos transformando a mano Intentando medicina Los que rompen copias Desde las bocinas Objeto no identificado En la calle con evina Nuevo ciclo De tecnología Ya todo está hablado Transformando a mano Lo que pedían En el asunto De la mitología La creadora La potencia La energía Sigue transformándose Sigue envidiando Que seguimos pa'lante Y muchos quedándose Es como se debe hacer Actualizándose Genme Y SSR Lo demás ya fue Siente flow Tien pegado Rolando por el downtown Cancú City Yucatán Se han conectado Genme Valladolid Pichet Tumas Se han integrao En la compañía Que más grande Ha quedado Techo a mano Vamos transformando Genme Sigue inventando Lo que tu Sigues soñando Vamos transformándolo Hecho a mano Inventándolo Pa' la carretera Del Tunic La era Vamos innovándolo Evolucionando Transformando Y gozando Genme Tunic Motor Futuristic Vamos Vamos Realizando Lo que viene No podrás nunca copiarnos Porque somos el comando Que mal estás deseando Pero vengo con el mando Día a día Innovando Nuestra tecnología Somos hecho a mano Cualidades Realidades Inundando En todas las ciudades Vámonos Sencillo No te claves Tuning en dorado Chida modificado Faros de xenón Iluminando En tu barrio Tijeras alargadas Motos al chacarrada Tranquilo Bacitulo No olvides la tonada Esto no es de uno Es de todos Para todos Nacimos para esto Como el colchino Pa' su lodo Tuning Perform En la Riviera Maya Somos Quintana Roo Y represento Donde vaya Hecho a mano Vamos transformando Genmade sigue inventando Lo que tú Sigues soñando Vamos transformando Hecho a mano Inventando Lo Pa' la carretera Consumen la era Vamos inmovándolo Muchos han tratado De detenernos Pero siempre vamos Más allá de lo común Nosotros somos Genmade Transformando Hasta lo imposible Cancú Playa del Carmen Tulunche Tumal Valladolid Conexión Yucatán Genmade Cozumel La fábrica Vamos inmovándolo Cozumel 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 Cozumel